¡Alejandra somos todas! ¡Alejandra somos todas! Pocas horas habían transcurrido desde que se conoció la denuncia de abuso sexual y decenas de personas salieron a las calles a protestar en solidaridad con Alejandra. ¡Qué pedimos! ¡Muy bien! Alejandra es una niña de 16 años que en el pasado 20 de abril se encontraba departiendo junto a su familia en una vía de este centro turístico en la ciudad costera de La Ceiba, en el departamento de Atlántida. Su madre le encargó que buscara a otros parientes que se hallaban en el lugar y la niña salió de la cabaña. Cuando se encuentra una persona conocida que de manera muy habilidosa podría decirle realmente la engaña y la lleva a una vía. El tiempo fue pasando y Alejandra no aparecía por ningún lado. Su familia comenzó a buscarla desesperadamente. Finalmente, su madre recibió la llamada de una persona que le dijo que la había encontrado y de inmediato fue a buscarla. Escúchame, por favor. Yo te voy a decir lo que pasó. Escúchame, por favor. Ellos me dijeron que se me iba a olvidar. No dejes que me duerma. Esas fueron las palabras que insistentemente le decía Alejandra a Flor, quien encontró a su hija con visibles evidencias de haber sido drogada y, pese a su condición, logró contarle que varios jóvenes la habían violado. La primera impresión que me da es obviamente lo que luego confirmamos con los médicos. El ultraje, la violación y todos los vejámenes de los que fue mi hija víctima en ese tiempo que la tuvieron estas personas. Lorde María es abogada y titular del juzgado de violencia doméstica en la Ceiba. Conoce las leyes y cómo funciona el sistema judicial. Por eso, de inmediato interpuso una denuncia. Sin embargo, aquí comienza la odisea para esta jueza, ya que a varias semanas de los hechos y a que el Ministerio Público emitió órdenes de captura, ninguno de los presuntos implicados ha sido detenido para investigación. Las investigaciones preliminares y el análisis médico forense confirmaron que a Alejandra le dieron una bebida conteniendo una droga y que, en efecto, hubo abuso sexual. El Ministerio Público dice que ahora le corresponde a otra dependencia seguir con el proceso. Es una competencia de la Agencia Técnica de Investigación Criminal en este momento. Ya el juzgado solamente está esperando que se presenten ante ellos los tres imputados. Debido al tiempo que ha pasado y como todavía no se ha efectuado ningún arresto, hay muchos rumores de que las familias de los implicados están manejando influencias para detener el proceso. Se teme que estas personas pudieran estar interfiriendo en el proceso de investigación en cualquier instancia. Sin embargo, sí quiero darles el voto de confianza a las autoridades y creer que están haciendo las cosas de la mejor manera. El caso de Alejandra ha sacudido a Honduras, donde miles de personas han salido a las calles exigiendo justicia para la muchacha, incluso en las redes sociales hay una fuerte campaña para que cesen los abusos sexuales contra las mujeres. Necesitamos un código penal que castigue severamente a los abusadores de mujeres. Es un reto para el legislativo revisar ese nuevo código penal que en vez de aumentar las penas las bajó. Esta defensora de derechos de las mujeres dice que en los últimos 10 años el Ministerio Público de Honduras ha procesado unas 17 mil denuncias por violencia sexual contra menores y la mayoría permanece en la impunidad. Porque estamos frente a un sistema operador de justicia que no tiene la capacidad y probablemente los recursos o la voluntad política para poder ejecutar todo lo que por ley le deberían estar obligados a procesar como denuncias ciudadanas. Mientras tanto, poco a poco y con ayuda psicológica, Alejandra va superando este trago amargo y a través de su madre quiso enviar un mensaje. Que si Dios ha permitido que esto le pase a ella es porque no quiere que a ninguna niña más le vuelva a suceder esto. Y hay que transmitir el mensaje para no quedarse callados, para denunciar y para luchar para que se reciba justicia. La familia de Alejandra asegura que lucharán hasta que los responsables se les aplique la pena máxima que oscila entre los 15 y los 20 años de prisión.